Amigos de Orbita Rock, estamos en los 25 años de Rock al Parque, estoy muy emocionada porque tengo a El Sagrado aquí al lado. El Sagrado, esto es emocionante. Ustedes han estado en varias giras y ya han estado en Rock al Parque. ¿Cómo se sintieron en estas bodas de plata de Rock al Parque? Pues realmente sí queríamos estar en los 25 años de Rock al Parque, era demasiado importante porque es un contexto histórico del rock colombiano. ¿Cómo es la escena hardcore en Colombia? Porque casi nadie la conoce, es muy underground. ¿Ustedes qué están haciendo para sobresalir, para llevar este mensaje a los nuevos integrantes de nuevas bandas, a los jóvenes? Bueno, realmente creíamos que en los últimos años la escena hardcore se había abierto un poco, pero hoy confirmamos que definitivamente estamos más unidos que nunca. Estar en un escenario, el más pequeño del festival, compartiendo escenario con Grito, Tras las Púas, pues obviamente El Sagrado, y verlo completamente lleno, nos damos cuenta que obviamente el hardcore está cada vez más fuerte en Bogotá. Y a pesar de que no se estén abriendo de pronto muchos eventos en el underground, los festivales sí nos están abriendo las puertas y nos estamos dando cuenta que definitivamente vale mucho la pena tener una banda de hardcore en Bogotá, o por lo menos en Colombia. Cuéntanos un poquito sobre El Consuelo de los Caídos. Bueno, realmente es un disco hardcore con metal, realmente lo hicimos todos nosotros, estos cuatro integrantes, y también una colaboración enorme de Juan Burbano en la producción musical. Quisimos darle un toque, un sonido muy latinoamericano, entonces por esa razón trabajamos con la familia Taranto de Argentina, que le han hecho discos animal y cosas así. Entonces el sonido es muy latino y pues nada, queremos que ustedes lo juzguen. Estamos muy contentos con el disco y pues estrenándolo también acá, por fin hizo el debut en Rock al Parque, 25 años. ¿Por qué Familia Sagrada? ¿Por qué El Sagrado siendo una banda de hardcore? Tiene toda la razón de ser una banda de hardcore, y es un contexto histórico que nosotros le damos sobre la Guerra de los Mil Días. Mientras que la gente en los pueblos en la Guerra de los Mil Días moría de hambre por la guerra, aquí en las ciudades se gastaban el dinero construyendo templos y cosas de esos. Entonces digamos que a través de El Sagrado hacemos una denuncia de muchas cosas en nuestras letras, pero no para criticar, sino para construir, para que la gente no caiga en el mismo error, para que la gente sepa qué es lo que ha pasado y qué es lo que está pasando ahora. ¿Qué se siente que dentro de unos meses estarán en otro festival bastante grande con muchas bandas importantes? Hola gente, bueno, como decía hace un momento, una parte es la responsabilidad de estar ahí, de cumplir con el festival, de la expectativa que hay, y otra parte es la alegría de que haya un espacio para la escena hardcore, de que haya un espacio para una banda como nosotros, y que vamos a ir con toda esa alegría, esa responsabilidad a romperla en día de rock. Regálenos sus redes sociales para poderlo seguir. Bueno, en Instagram estamos como el sagrado, arroba el sagrado hc, y en Facebook estamos como... Igual. Igual. Todo es arroba el sagrado hc. Un saludo para nuestros amigos de Orbita Rock. Bueno gente de Orbita Rock, sigan conectados, escuchando el mejor rock, el mejor hardcore, el mejor punk. Esto es Orbita Rock, 25 años rock al parque. Gracias. 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 Gracias.